Seguimos desde Puerto Rico en esta cobertura especial y justamente los agarré porque se van ya a los últimos ensayos luego para cambiarse rapidito para la presentación de esta noche en los premios Cuénteme muchachos, Premio Juventud, un homenaje, un reencuentro sumamente imperdible, bienvenidos Bien, bien, gracias, buenos días o buenas tardes Déjame decirte que nos sentimos sumamente contentos porque esta invitación a Premio Juventud nos ha reconocido que estamos en fecha de vencimiento Nuevecito de caja Y vamos a hacer un reencuentro entre Toño y nosotros para presentar un Merlin de nuestros grandes éxitos Estamos muy contentos y muy agradecidos Cuénteme cómo ha sido la experiencia en el escenario, cómo fue los ensayos, algunas anécdotas que nos puedan compartir Tú sabes que nosotros siempre cuando nos juntamos eso es mucha risa, mucha alegría, la pasamos bien en tarima Que la gente dice, no, que Toño y los Rosarios, nosotros siempre estamos bien Ahí la pasamos bien, ahí gozamos muchísimo los ensayos Ahí no hay problema, ahí no hay problema Siempre con la gracia de Dios juntos Es verdad, ¿por qué siempre han querido rivalizarlo? Unos hermanos, porque al final son hermanos, pueden decir lo que sea, pero son hermanos Lo que pasa es que nos llevamos demasiado bien y siempre quieren buscarle la pata al gato Tú lo dijiste, al final somos hermanos Al final son hermanos Chicos, ya tenemos que despedirnos porque ustedes tienen que seguir con todo lo que tiene que ver con esta premiación ¿De quién van vestidos? ¿Vamos a dar color de lo que van a usar esta noche? Mira, es importante la sorpresa Ajá Sí, es importante la sorpresa y tú sabes, nos vimos donde estábamos haciendo la ropa Y va a ser algo bien chulo También, déjame decirte que esta es la antesala de una serie de conciertos que vamos a tener con Toño Por todo Estados Unidos, aquí en Puerto Rico Ya eso, arrancamos el 11 de agosto en el United Palace Luego en el Teatro Ritz en Providence Providence no, en New Jersey Y después estamos aquí el día 3 de septiembre en Puerto Rico Exacto Entonces, para irnos con esta pregunta ¿Nunca hubo un pleito con Toño? ¿Nunca sucedió nada? Lo hubo cuando estábamos juntos ¿Sí? Sí, después que nos separamos, no Así nos despedimos, muchachos, mucha suerte Yo sé que nosotros, República Dominicana, va a sentirse muy orgullosos de verlos a ustedes en el escenario Porque ese musical, yo vi parte de los ensayos, eso está, miren Bomba Bomba Saludos a nuestra gente de República Dominicana y del mundo Abrazos, bye